El jugador de la octava división Bueno, estamos con Matías Pillon, jugador de la octava división. Contame cómo te sentiste en el partido y qué crees que puede cambiar el resultado. Bueno, yo creo que pude cambiar el resultado si entramos con más intensidad, más despierto. El equipo, las líneas tendríamos que estar más resistidas. Es un rival duro, muy difícil, pero bueno, eso no significa nada que nos pueda superar y todo eso. Por lo que siguió, más que nada entraron por las bandas laterales. ¿Vos podías hablar con tus compañeros y decirle a Manzana que se pongan más firmes por ese lado? Sí, ellos tenían jugadores muy buenos también. El 10, muy bueno. Se nos hacía muy difícil si el equipo estaba muy separado. Por ahí teníamos que estar más juntos para poder revestir y pasar uno y estar otro y estar bien en el campo. Los primeros dos partidos del torneo, con Godoy y con Atlético, les fue bien ustedes. El último con Daphine y ahora como que el resultado ha cambiado y también la forma de jugar. ¿Qué crees que es lo que les falta o de qué forma tendrían que trabajar para poder cambiar eso? Sabemos que tienen buenos jugadores también como para tener buenos resultados. Creo que los últimos dos partidos entramos muy dispersos. Estamos muy desconcentrados. No nos estamos enfocando mucho en nuestro objetivo, que es ganar. Y bueno, eso lo entrenamos toda la semana. Esta semana lo entrenamos bien y la anterior también. Pero si el viernes y el sábado no nos enfocamos en el objetivo nuestro que es ganar, no podemos tener un resultado positivo. ¿Cómo vas en el próximo encuentro, ante el Tigre? ¿Puede ser que fueran tres? Sí. ¿Cómo ves al equipo? Más o menos sabes cómo juegan. ¿Tenés que poder llegar a tener un triunfo ahí? Sí. Yo creo que ante el Tigre podemos tener un triunfo. Supongo que la semana de entrenamiento va a cambiar y vamos a poder salir adelante todos juntos. Bueno, espero que puedan salir progresistas. Muy chicos y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.